Ya son años haciéndolo, cada maniobra al ejecuto en el micrófono Suelto el veneno en flujo, tu vedo dos monodono Mirablo, perfecciono, clavo letras en el crono Me adapto al terreno, no es por billetes ni tampoco por el trono Es el vicio que me libera, por eso no lo abandono No cambio mi bandera, firme el sentimiento Lo hago a mi manera, aprovecho el momento No me vendo por dinero, hip-hop el movimiento Grafiti, amor y odio, calle textos Pasando por encima de sus decretos Dinero lo ganamos, fuera del gremio, activos Antes del diluvio del milenio Grafiti, amor y odio, calle textos Pasando por encima de sus decretos Dinero lo ganamos, fuera del gremio, activos Antes del diluvio del milenio ¿Será que vemos lo que vosotros no veis? Llevamos tiempo en la Jekka Worldwide sin de play No espero vivir de esto, no me duermo, cojo lucha No es por los billetes, esto para el que me escucha Chico sin rumbo, haciendo caso omiso a lo que dijera alguno Dando color al inframundo, casi siempre dando el tumbo Pero fieles a lo nuestro, si del Gijón no fuiste alumno No intentes ser maestro, no intentes ser maestro Grafiti, amor y odio, calle textos Pasando por encima de sus decretos Dinero lo ganamos, fuera del gremio, activos Antes del diluvio del milenio Grafiti, amor y odio, calle textos Pasando por encima de sus decretos Dinero lo ganamos, fuera del gremio, activos Antes del diluvio del milenio Este juego me atrapa, mi vida te relata Nunca he conseguido y lo pretendo y estoy contante como lata Sentimientos por el rap, que coño te pasen Instrumentales que yo solo me abrazan Hojas que caen y el tiempo me pasan Condiciones que se miden en la balanza Comiendo piles de lucha y mi mente no descansa Cansado de la ignorancia, rompo sentimientos Acompañado de elegancia Mi mudo solo uno, lo aprendí de la infancia La consentimiento Grafiti, amor y odio, calle textos Pasando por encima de sus decretos Dinero lo ganamos, fuera del gremio, activos Antes del diluvio del milenio Grafiti, amor y odio, calle textos Pasando por encima de sus decretos Dinero lo ganamos, fuera del gremio, activos Antes del diluvio del milenio Altyazı M.K. Gracias.